Pablo, ¿vos crees que Macri está implicado directamente en todo el espionaje? ¿Vos crees que se va a poder... Todo esto que se está descubriendo, el presidente, el expresidente no puede estar distraído o no puede saber. Como decía recién un colega tuyo, no solamente quería robar empresas. Una de las políticas que era, era intervenir sindicatos para chorearse la plata de las obras sociales. Vos fijate lo que le pasó. ...de las obras sociales. Lo mismo con el Cinejato de Seguridad Privada. Lo mismo pasó con Praíndico, no le intervenieron el gremio Canilleta. Y ni hablar a la multa ridícula que puso el payaso, ni el ministro de Trabajo, la secretaria de Trabajo, el señor Triaca, de mil millones de pesos. Que tanto la justicia como el ministro de Trabajo, ahora Claudio Morori, la anuló, ¿no? Mil millones de pesos. Queda quedarse con la plata de las obras sociales para no solamente robar lo de las empresas. Pero bueno, nos comimos dos años de persecuciones, pero te voy a reiterar, sale todo a la luz. Muchas gracias Pablo, te mando un abrazo grande. Buenas noches, venudo a ir al compañero Ramón.